Pero sería 3-0, ¿no? Ya, que vamos a... 3-0 sería, ¿no? 3-0 sería... Ahora, mira, si se mueve, a mí. Y si no, va a ser una fechanga, ¿no? Si, vamos a tratar de dar manos para de arriba. ¿Han ya llevado? 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 Tenemos que salir a Puerto Lagoa. Los primeros 10-15 minutos. ¿Han ya llevado? ¿Han ya llevado? Tenemos que meter un gol. Y otro... Y otro... Y otro... Y otro... Y otro... Pero... ¿Por qué yo? Que no estás estrenando bien. Yo... Y yo... Si oísen que nos quieren meter en pelea o algo... Nada. Hay que hacer esto. Nada. Nada.